Todos somos solteros, dice, guau, yo también estoy soltera Muy chimpa, dice Crece en todo lo que te dice ¡Oh, mierda! ¡Tengo una chica rarichosa! Ya bueno, jeje, pon muy bien, pero... Ya no, no la jodieron, ¿qué coste va a ver? ¿A quién? Eh, la rosa, 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 la rosa Pues no la jodan, no la jodan jodiendo mucho, ¿no la jodan jodiendo mucho? ¡Han limpiado la pez! No me van a quedar mal, mostritos, carepotitos No la jodan jodiendo, ya cuídense muchachos, ¿sí? Yo voy a dormir, estoy muy cansado Yo tengo que dormir ahorita, estoy muy cansado ya, la verdad Y bueno, conmigo hasta la próxima, ¿no? Cuídense, chicos, ¿sí? Bye. Los veo pronto. Los veo mañana, que prenda. Cuídense, chao, besitos. Noca, 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 guys, noca. Chao en ruso significa es noca, mira. No, poca. 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 O sea, poca, pero se escribe noca. Cuídense, chicos. Chao, chao, chao. Poca, guys, poca. Bye. ¿Qué pasó? Ahora están aquí. Aquí están. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Wow, qué batallón. Chicos, me escucharon. Creo que lo hice con caras. Es que me salió que estaba igual. Me arreglé por justo. Antes de irse, yo sé que muchos me van a ver. Chao. Ya, esperen, no se vayan, pues. No se vayan. Al menos dejen algo. Hola, ¿cómo estás? Rose. ¿Ok? Manden un besito. No se vayan, pues. ¿Cómo están? La chica más estética, dicen. Me encanta. Eso de la chica más estética. Bienvenidos, chicos, a mi canal. Justo estábamos hablando de que nos gusta. O sea, que a las chicas, que nos gusta. Yo sé que ahora hay más hombres que mujeres. ¿Por qué le dicen monstruo? ¿Por qué le dicen monstruo a su lord? Se pasaron. ¿Cómo le dicen monstruo? Chicos, en serio. Si ustedes quieren ayudar, tienen que aportar bonito. Mi lord. Porque es feo, dice. No voy a, no voy a reír. Estoy leyendo los comentarios, ¿no? Que no creo. Leo así. Porque yo leo todos los días y leo rápido. Se nota, pero ¿cómo escriben aquí? Así que no se me pasa ningún comentario. Leo todos. Leo todos así. Ay, mía, por ahí dicen que les he robado su corazón. Gracias. Soy una robona. Se pasaron de frío para decirle a su lord. Qué feo. Tienen que hablar bien de su lord. Porque me imagino que él, para tener esa cantidad de espectadores, es porque es muy bueno. Es bueno su lord. ¿Qué se dedica el lord? A ver, ustedes van a hablar de él, ¿ok? A ver, ¿quién? Escojan a uno para poder resaltar. ¿A qué se dedica? Es dotero profesional, ¿ok? O sea, Patricio también juega a Dota, ¿verdad? Ah, juega a Dota todo el día. Patricio también, creo. Ah, no lo conocen. Patricio vende dulces y malos, ¿no? Ya. Se pasaron. Ah, entonces él es un pro player, pues, ¿no? Fue en un equipo de... ¡Wow! Entonces sí es fuerte. ¿Aplausos? No, es otra cosecha. Es otra cosecha. Mis palabras, mis palabras. Otra cosecha, otra cosecha. ¿Sí o no, chicos? Claro, ustedes tienen que decir siempre, siempre, así. No, mi Lord es de otra cosecha. De verdad, ¿cómo sabe de mí? ¿Ya es la segunda o tercera vez que hace Raid? ¿Tercera o la segunda? A ver. Ah, la tercera. La tercera vez. Ay, un beso para su Lord. Así se pronuncia. En inglés lo tiene, ¿ah? Parker es el monstruo en computación. Se pasaron. Se pasaron. Al menos él es monstruo y tú eres un cucaracho. Ustedes me hacen reír mucho, ¿eh? Me voy a arrugar. Tengo que reír así. El voto ya no ayuda acá. Hay que cuidarse. No, no. Yo me cuido bastante. Yo me cuido bastante. Aunque no crean. Me cuido mucho. Yo creo que es genética también, chicos. Es genética. Yo no tengo patas de gallo. En serio, no, no. ¿Por qué me cuido? Pues me cuido hasta la hora de dormir. ¿Ustedes duermen boca arriba o boca abajo? Ah, sí. Uy, no. Habló el Lord. Él es el Lord. Su Lord. Todos somos solteros. Dice, wow. Yo también estoy soltera. Un gusto. Gracias por el rey. Te mando un beso. Chicos, ahorita no me pidan bailar porque estoy guardando las pilas para más tarde. O baila un poquito. Ay, el señor de la noche, ¿no? Vamos a poner el señor de la noche. Gárgola dice. Bachata. Déjale que él responda, pues, porque está ahí. Yo sé que está ahí. A ver, responde. No lo veo. Ya se fue, creo. Ya se fue a rumbear. Ahí está ya. ¿Pero qué ha puesto? A ver. A ver. A ver. Es tímido. Uy, no puede ser. Es tímido. Bueno, tu comunidad habla bien bonito de ti. Es un niño. Es tímido, pues. Aunque no crean, a la mujer les encantan los chicos tímidos. No los tan lanzados. Porque eso de los lanzados, así. Ah, tengo dos pies izquierdos. No te preocupes. Que la jefa, yo, yo te puedo enseñar a bailar. Yo bailo, me va a echar. Hace colaboración. Entonces, hacemos una cosa. Yo te enseño a bailar y tú me enseñas a jugar nota. ¿Ya está bien? Ya está bien. Porque, bueno, pedirle al pato. No sé, no creo. Problemas. No tiene paciencia. Así que, nada. Pero Dota sí es una comunidad bien grande. Bien grande. Y se respeta. Y la comunidad, bueno, la comunidad de Marginalandia está en proceso de crecimiento. Oye, debe haber un juego de Marginalandia, de verdad. Pucha. Por favor. Cucarachos, háganlo. Ay, no, Raz, no. Yo no sé, Lía, que yo me envicien algo, olvídense. Yo voy a tener mi ducha al costado. Claro, claro. Bueno, chicos. Como ustedes saben que es de costumbre, ustedes todos están aquí. Así que ahorita me van a votar. Ay, mira, ¿ves? Parque dijo que sí. ¿Ya ves? Yeah. Ya. Así quedamos, entonces. Así quedamos, así quedamos. Change, change. Cambiamos. Ya está. No lo molestes. Uy, se pasaron. ¿Cómo lo molestas? No sean así, chicos. ¿Por qué son así? Todo en esta vida se aprende como yo. Estoy aquí aprendiendo, aquí streamear, ser streamer. No es fácil. Se puede, se puede. Todo se puede, chicos. Obviamente, cuando uno le pone ahí ganas, más que nada son las ganas. Las ganas. ¿Sí o no? Cuando tú tienes ganas de besarte a una chica, lo logras. Porque tienes esas ganas. ¿O no? Cuando tú quieres tenerte una, quieres, no sé, pues, a ver. Comer tus, se dice, no sé, no sé. ¿Sachi monstruo o cómo es? Aunque ustedes le digan feo, a él no le importa. Él sabe lo que vale, lo que es. El genio que es. ¿Sí o no? Claro. ¿Acaso ustedes les pagan su factura en el espejo donde se mira? ¿No? Así que no molesten. Respeten, 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 cucarachos. Aquí yo te voy a defender. No te preocupes, Parkes Stop. No entiendo por qué tu comunidad, en vez de... Es y no, mi lores. Tampoco se vale mentir, ¿no? Pero, chicos, mira, yo a mi comunidad les he enseñado que cuando entra gente nueva, pórtense bien, le digo, reciban bien a los invitados. Ya después sacan su verdadera cara. Al inicio, pórtense bien, no me dejen mal. Ya después les salen sus marginales. Ah, ya no puedo hacer nada porque son así, son creados. Duran unos minutos, como los cucarachos que son. Pero no puedo hacer nada, pero al menos hay que retener al público y tratar los bonitos a los invitados. Después que van a pensar en nosotros que somos unos marginales.